Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un diario de desarrollo de Crusader Kings 2 que es muy, muy, muy breve. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es tan breve que realmente hay una información prácticamente nula salvo uno de los añadidos que vienen con la expansión. Que ahora veremos qué es, porque el diario de desarrollo se llama Clean Spree, que es algo así como la racha de asesinatos, y tiene que ver con uno de estos añadidos de Holy Fury, que es la expansión. Me preocupa esto especialmente porque, no sé si es que está lejos la expansión, a quien lanzará finales de verano, que narices, pero no sé por qué se están tomando tanto tiempo para desvelar las características principales, que yo creo que es lo suyo. O sea, salvo el diáquel de las cruzadas, el resto de diarios de desarrollo han sido bastante flojos y este es uno de ellos. Así que vamos allá, os lo cuento y luego podremos charlar un poco sobre ello. Y nada más paciencia, ¿no? En fin, vamos allá. El gran añadido es uno de los botones que nos permanecieron ocultos en el diario de desarrollo anterior, que si recordáis era sobre el rework de la interfaz de personajes, y aquí lo podemos ver. Es una especie de hacha que toca... Bueno, es una hacha, no es una especie de hacha. Es una hacha que está tocando una calavera. Y ahí accederemos haciendo clic a la lista de asesinatos. En este caso tenemos al señor Gengis Khan, el lobo de la horda mongola, que podemos imaginar que tiene unos cuantos, ¿no? Ha matado algunas personas. El señor Gengis Khan no ha sido una persona precisamente tímida en cuanto a cargarse gente. De hecho, el tío ha sido bastante fervoroso, ¿no? Dijo, hay que matar, pues vamos a ello, ¿no? No nos vamos a esperar. Es un botón que está visible para todos los personajes, ya estén vivos o muertos, y muestra una lista de las muertes que son de conocimiento público. Esto quiere decir que los asesinatos que un personaje realice como gran maestro de espías al que no cazan, o como líder de una conspiración satánica... Mola porque podría sonar de coña esto en las conspiraciones satánicas, pero hicieron un DLC de eso, entonces como que sí que existen, ¿no? Así que bueno. Efectivamente, todos los asesinatos que sean de conocimiento público, los que no lo sean pues no aparecen, se pueden ver. Supongo que en el caso de tu propio personaje sí que podrías verlo, en el sentido de que estés jugando con él, cuando sea un descendiente supongo que no. Supongo que sí que se podrá ver. Y en fin, ahí podemos ver la lista. En este caso el señor Genghis Khan se ha cargado a 23 personas. Básicamente ha quemado aquí a todo el mundo. Podéis echarle un vistazo. Fue quemado en la estaca, bajo las órdenes de Genghis Khan Temujin de la Horda del Imperio Mongol. Perdón. A la edad de 44. Y bueno, este fue quemado en la estaca. Este en cambio fue quemado en la estaca. Y aquí viene el plot twist, porque el cuarto fue también quemado en la estaca. Entonces cuando llegamos al último, contra todo pronóstico, nos encontramos un señor que se llama Okotojur Besud, que también fue quemado en la estaca. Entonces aquí la gran duda que surge sobre este gran añadido es si el resto de personajes, los 17, 18 restantes, habrán sido también quemados en la estaca. Si esto era un tipo de afición única de Genghis Khan, de quemar gente y tal. Pero bueno, no sé qué les dio por esto. En fin, cuando haya asesinado el personaje en cuestión, a más de 5 personajes entrará en el hall de la fama. Es decir, en la lista del Ledger de asesinos. Y aquí lo podemos ver que Genghis Khan, con todo lo simpático que es, o sea, yo de enemigo no lo querría tener, no bate el récord. Lo tiene un Maharaja Juliano el Vengador, que tiene 24 asesinatos a sus espaldas. Genghis Khan se ha quedado con 23. Veremos si con 81 años que tiene ya, va a conseguir superar al Maharaja. No sé, es la gran duda que me termina planteando este diario de desarrollo. En fin, ya fuera de bromas y tal, vemos que es un añadido que, bueno, pues hace gracia. Y fin, ¿sabes? No es algo en torno a lo que vayamos a jugar. Pero bueno, que estará ahí. Y una nueva página en el Ledger. María la Santa mató a 14 personas. Yo no sé cómo de Santa es esta señora, ¿eh? Pero bueno, si es Santa, por algo será. Bueno, la Sagrada, la Sagrada. No es Santa, no es Santa. No es Santa Reina María. Y el Basileo, Pirro, el Cazador de Brujas, unas cuantas también, ¿eh? En fin, nada más, chicos. Un diario de desarrollo en el que he hecho un poco el payaso, porque creo que no da mucho más de sí. El Califa, Suleiman, de los 14. Aquí la gente, ojo. En fin, lista de asesinatos. Racha de asesinatos. Poco más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. No sé si va a haber más diarios de desarrollo esta semana. Que lancia paradox seguro, pero no sé si los voy a poder comentar yo. Porque voy a estar unos días fuera, yendo a un sitio u otro. Y bueno, quizá de para un ingeniero de cerraduras, por ahí, en mis viajes veraníos. En fin, chicos. Gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.